hola chicos soy Wess Immortal y estamos de vuelta en la serie Noob 2 Pro de Wess Immortal ya terminando la última misión de exactamente del último mapa de Dragon Ball Super chicos falta matar tres veces más a Bills y ya completamos con eso todas las misiones esta cuenta recuerden bien las vamos a sortear que falta ahora ahora estos días antes del sorteo lo que voy a hacer es tratar de obviamente dejarle todo al máximo aquí lo que pueda para regalar la Ultra OP y obviamente con todos los artefactos todavía me falta subir un par de artefactos lo que falta ahora es sacar secretos chicos vamos a sacar secretos y divinos como locos voy a tratar de tirar solamente eh para secretos obviamente en el mapa de Dragon Ball y para divinos en en Ludan o Judano perdón o o Guzgu vamos a ver en cuál mapa sacamos pero ya eso con el artefacto vamos a dejar los varios eh uno al menos unos dos días sacando tropas eh por completo para obviamente que el que se gane esta cuenta tenga al menos eh tropas divinas que es lo que me interesa ok chicos si o si este domingo se va a la eh se sortea esta cuenta con lo que tenga eh para que revisen bien tiene se va a ir con el extra keep a lo mejor otro más ya tiene el clicker el imán el correr teleport y el autoataque que es muy importante ok chicos también me voy a hacer torre infinito para tratar que me salga el el segundo artefacto ojalá eh ya con el autoataque es muy fácil hacer así que bueno chicos disfruten el vídeo eh vamos a avanzar un poquito a ver cómo nos va con esto y esperemos que vaya todo bien chicos nos vemos sigamos vean el vídeo listo chicos tenemos la mejor montura dios mío esto es lo máximo no puedo creer que haya llegado esto es hermoso hermoso chicos vamos a mejorar el artefacto de daño antes de continuar chicos y porque me voy a cambiar el artefacto de suerte pero aprovechemos esto para eh mejorar este artefacto al máximo ya chicos ya le pasé a Wes y ahora vamos a subir vemos hasta donde llegamos llegamos 2,2 pero es un otro ranking más nos faltan eh rojas necesito conectar con otra cuenta juntar pero lo que vamos a hacer ahora obviamente que es mi idea vamos el descuento también lo tengo listo perfecto y aprovechando estos cinco minutos eh los voy a dejar subiendo en la cámara el tiempo para que suban un poquito de nivel haciendo cosas a último minuto chicos son eh estaba viendo las monturas y vi y los logros y vi que me faltaba terminar esta misión así que antes de la torre vamos a alcanzar también descubrí que nos falta el great y llegar a las 50 así que otro trial para completar vamos a entregar todo eso completado chicos todo eso completado ok, sigan viendo el video mi tiempo pronto acabará llego el momento de luchar y a explicarme a eliminar y concluir mi camino bajo el beso del destino yo alcanzaré mi libertad porque sin sufrir no aprendes a vivir del miedo y del dolor obtienes el valor magna es la energía que por mis venas fluye al fin desplegando su poder para lograr sobrevivir 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 y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De facto lo que vamos a hacer es completar un par de Dangeros con la ayuda de Wes y las otras cuentas para que podamos subir la incubadora, obtener las estrellas extras y los personajes extras. Este no se puede porque imposible todavía no llegamos a las 50, pero esta sí que nos faltó al Great Timer que eso obviamente lo podemos hacer solo. Ok chicos, estamos completando los logros de abrir las tropas en cada mapa. Estamos acá perfectamente para ganar más espacio. Ya completamos los primeros 10 mundos. También completamos el 3 en Imposible, no alcanzé a llegar a la 40 porque me quedé afuera. Es complicado manejar las dos cuentas. Pero sí, lo que vamos a ganarnos ahora va a ser el personaje extra que nos faltaba del Great. Así que con eso obviamente terminamos estos capítulos. Nos quedan 10 minutos, minutos 50 exactamente casi. Y ya vamos terminando la serie. Lo que voy a dejar ahora es que se me había olvidado, así que lo voy a dejar abriendo, abriendo, abriendo sin parar con el artefacto de suerte. Esto es por lo menos 2 o 3 días abriendo a full para obviamente entregar y terminar este capítulo a lo mejor el sábado o viernes, no lo sé. Pero ya queda muy poquito esta serie de Noob 2 Pro y vamos a empezar una nueva serie que ya hemos empezado varias. Así que bueno chicos, disfruten el video y conversamos al final del video. ¡Suscríbete! 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 Ya chicos, terminamos el trial rojo, por fin otro logro más, otro personaje y estamos... Ahora sí que estamos muy fuertes chicos. Ok chicos, estamos terminando este episodio, ya a minuto 58, está muy bien. Vamos a seguir subiendo, sacando todos los logros y vamos como bien. Ahí miren, otro equipado más. Perfecto chicos. Ok chicos, soy Cueso Imortal y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chau! Cueso Imortal y nos vemos en el próximo capítulo.